¡Échalo en la bolsa! ¡Échalo en la bolsa! ¡Consentimiento, vida mía! A pesar que yo te quiero, tanto daño tú me hacías Sin saberlo, vida mía, ahora siento desconsuelo A pesar que soy un hombre, mi lágrima no puedo contener Con la química esa que me manda, y que me manda todo mi ser ¡Consentimiento, vida mía! ¡Consentimiento, vida mía! ¡Consentimiento, vida mía! ¡Consentimiento, vida mía! Aunque ya no estás conmigo, te vayas a casar ¡Consentimiento, vida mía! 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 Que te vas a llamar a mí, todo el día es el fruto De tu sabor, de tu sabor, de tu sabor Toda mi alegría Toda mi alegría Toda mi alegría Ahora que las flores huelen, carajo Toda mi alegría ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye Augusto! ¡Oye Augusto, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y se ve! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye Augusto, oye Augusto! ¡Oye Augusto! ¡Ay, ay! ¡Ay! Y como dice el bocito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! Y así dicen los hermanos Valdés Activa ¡Ah, ah, ah! Y con el sed ¡Ah, ah, 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 ah! Y así son los hermanos En la herida De Capira ¡Vayana los hermanos! ¡Vayana los hermanos! ¡Vayana los hermanos! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Chas, chas ¡Def, def, 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 def! ¡Revuelcate, compadrisa, que es el pez tuyo! ¡Ay, mamá, Dios mío, mamá! ¡Ajá, ajá! ¡Y compadrisa, que le escondo! ¡Ay, mamá, Dios mío, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!